Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Ciencias Naturales. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción de este vídeo. El tema de hoy que vamos a ver es la latitud y la longitud. Pon atención que empezamos. Para ubicar fácilmente lugares en la Tierra, el ser humano ha necesitado dibujar sobre los mapas líneas imaginarias, y de esta forma podemos localizar objetos e incluso personas. Para orientarnos, también tenemos los puntos cardinales que son el norte, el sur, el este y el oeste. Estas líneas imaginarias de las que hablamos reciben el nombre de paralelos y meridianos. Y son utilizadas en los globos terráqueos o en los mapas. Los paralelos determinan la latitud y los meridianos la longitud. Pero centrémonos en los paralelos. Los paralelos son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación de este a oeste. El principal es el ecuador o paralelo de cero grados, que divide a nuestro planeta en dos mitades, en el hemisferio norte y hemisferio sur. Los paralelos están numerados desde cero grados en el ecuador hasta 90 grados en el polo norte y 90 grados en el polo sur. Los paralelos se van incrementando de 15 en 15 grados. Aquí lo podemos ver perfectamente. Y ahora vamos a ver los paralelos más importantes. Destacamos el círculo polar ártico en el hemisferio norte. Y el círculo polar antártico en el hemisferio sur. También destacamos el trópico de cáncer en el hemisferio norte. Y el trópico de capricornio en el hemisferio sur. Pasemos a ver ahora los meridianos, que son líneas imaginarias verticales o semicírculos que van desde el polo norte al polo sur. El meridiano de referencia es el meridiano de cero grados o de Greenwich. Su antemeridiano es el de 180 grados. Cada meridiano tiene su respectivo antimeridiano. El meridiano de cero grados o de Greenwich junto con el meridiano de 180 grados dividen a la Tierra en dos partes iguales. A una la llamamos el hemisferio occidental y a la otra el hemisferio oriental. Los meridianos están numerados desde cero a 180 grados hacia el este y hacia el oeste, completando 360 grados. Los meridianos no van de 15 en 15, sino de 30 en 30 grados. Pasemos a ver ahora qué es la latitud. La latitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el ecuador. Como hemos dicho anteriormente, la latitud se mide en grados, desde cero a 90. ¿Cómo podemos saber si es 15 grados norte o 15 grados sur? Pues únicamente si es norte añadimos una N y si es sur una S. Hay otra forma de expresarlo, que es con más y con menos. Si es norte ponemos un más y si es sur un menos. Pasemos a ver ahora la longitud. La longitud es la medida del arco comprendido entre el meridiano de Greenwich y el meridiano que pasa por el punto. Se realizaría de la siguiente manera. Sabemos que la longitud es de cero a 180 oeste y este y se incrementa de 30 grados en 30 grados. ¿Cómo sabemos si es este o este? Bueno, pues muy fácil. Si es este ponemos una E y si es oeste una O. También podemos hacerlo con positivo y negativo. Si es oeste un negativo y si es este un positivo. Vamos a localizar ahora puntos en el mapa. Como podemos observar, un mapa es un plano cartesiano con cuatro cuadrantes. Este vídeo os puede ser útil, os lo dejaré en la descripción. Vayamos a localizar ahora cuatro puntos. Yo voy a localizar dos y vosotros otros dos. Primero señalamos norte, sur, este y oeste. Vayamos al punto A. El punto A coincide con 50 grados al norte, por lo tanto ponemos 50 grados N, y 100 grados al oeste. Por lo tanto, 100 grados O. Vayamos ahora a localizar el punto D. Tenemos que se encuentra a 10 grados sur, porque se encuentra por debajo del ecuador, y a 20 grados este, porque se encuentra a la derecha del meridiano de Greenwich. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Te voy a dejar ejercicios en la descripción de este vídeo, y ya sabes que puedes ayudarme uniéndote al canal o apoyándome en Patreon, y visita nuestra web que se actualiza cada día. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.